¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay nuevo en nuestro. En esta ocasión estamos tomando Xbox Series S como ejemplo. Ahorita estamos jugando un Modern Warfare 3. Este juego, recuerden, en cualquiera de las dos consolas y este video, pues ya saben que como trato de hacer videos dirigidos a la gente que todavía no conoce más o menos cuál es el rendimiento en las consolas en Series S y X directamente desde Gameplays. Realmente no hago análisis tan profundos, literalmente nada más le pongo a jugar con ustedes para que ustedes chequen cómo se ve más o menos un juego. En este caso, pues Modern Warfare 3, que es un juego que ahorita pues está en ascenso. En ascenso me refiero. No, no está en ascenso para nada, ya está en el hoyo. De hecho, hay un montón de críticas muy malas, pero bueno, pues yo solamente pues porque sí soy fan y por generar contenido, pues ya lo tengo. Entonces, ahorita les voy a dar un poquito de mis impresiones, pero antes quiero dirigir su atención, chavos, a este juego lo tengo programado a... Bueno, ahí me estoy quedando quieto porque seguramente me estaba arreglando los audífonos o algo, pero no me acuerdo. Este juego lo tengo programado a 120 Hz, Xbox Series S, y en mi caso estamos jugando 120, pero con una resolución de 1080p. No lo puedo jugar a un nivel más alto. Primero porque no tengo un monitor HDMI 2.1, entonces solo puedo jugar uno u otro. Y segundo porque creo que en Series S no me parece que esté optimizado para que pueda ir a 2K 120 en el mismo tiempo. La verdad no lo he probado, que yo sepan no se puede. Pero bueno, la realidad también, este es otro tema, la mayoría de nosotros, o por lo menos de la gente que yo veo que me escribe y me manda sus comentarios, pues básicamente somos personas mortales normales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pues tenemos una televisión tradicional en casa, típicamente, ¿no? Una de estas televisiones que en la mayoría de los casos son 4K, pero que llegan a 60 Hz. O hasta inclusive monitores tradicionales de trabajo o de escuela de 1080p, ¿no? Que a lo mejor pueden tener rendimientos altos, pero pues es lo típico, es lo que tenemos en la mayoría de los casos. Entonces, este gameplay lo estás viendo a 1080p... Bueno, yo lo grabé a 1080p, probablemente tú lo estás viendo a mejor calidad porque lo subí con la mejor calidad posible. 120 Hz, como lo están viendo en este momento, va bastante ágil. De hecho, cuando yo jugaba Modern Warfare 2, siempre recomendaba jugarlo a 60 Hz porque tenía un buen equilibrio entre la resolución, una muy buena resolución y con el dinamismo que tenían los fotogramas. Pero en esta ocasión, lo que sí he notado, y estas son primeras impresiones, porque tengo muy poco tiempo con el juego, lo que he notado es que sí me va muy bien con 120 Hz y los gráficos, bueno, la parte de texturas y la carga. O sea, recuerden, cuando estamos jugando con tasas de aceleración muy altas, como 120 fotogramas por segundo, la resolución en la mayoría de los juegos también baja. Y esto para beneficiar que, pues, cada fotograma pueda ir a la velocidad que es la máxima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, en este juego en particular, pues sí baja un poco, un poquito la resolución y algunas cargas de texturas a la lejanía, etc. Pero no es tolerable, la verdad es que en este caso que estás viendo este video, pues es multijugador y, pues, normalmente quiere ser lo más competitivo posible. Entonces, la verdad es que no importa tanto que si la carga de las texturas a la lejanía, digamos, terminaron de cargar en un segundo, no nos importa tanto. Pero aquí, pues, obviamente, pues es la velocidad de los fotogramas que queremos para mejorar nuestra calidad o experiencia de juego de rápido. ¿Sale? Entonces, bastante decente. Nuestra consola lo corre bastante bien. Xbox Series S, ¿recuerden? Muy bien, súper divertido. La verdad es que a mí, a ver, yo no les, yo no les, yo no comparto tanto los comentarios de, de la gente que se está aburriendo. Pero, ojo, es que yo me hice fan a Call of Duty muy tarde. Entonces, realmente nunca probé Modern Warfare 3 o 2 clásico. O sea, realmente nunca lo probé. Entonces, no tengo nostalgia con mapas. Entonces, literalmente, para mí estos son mapas nuevos porque no los conocía. Entonces, de momento me está entreteniendo. Ahora, ¿vale la pena pagar lo que vale o considerarlo realmente como un juego completo? Yo, personalmente, no les puedo decir si vale la pena. Yo creo que depende. Yo creo que en todos los gameplays que ustedes van a ver de diferentes creadores de contenido les van a decir lo mismo. En mi caso me está divirtiendo. Pero siento que me va a durar relativamente poco la diversión. Porque luego, después de un rato, de un par de horas de jugar, ya se empiezan a repetir los mapas. La manera en que se desactivan las armas es un poco diferente. Entonces, hay punto donde ya me aburrí. O sea, que como que ya me desesperé. O, pues, termina por, ya por jugar otro tipo de partida o más bien jugar otra entrega. Entonces, siento que si tú como yo eres muy casual y no estás tan familiarizado, o sea, realmente con todo el canon de God of Duty, sí te va a divertir. Probablemente valga la pena por algún tiempo. Pero yo siento que después nos va a aburrir rápido. Entonces, ojalá que vayan a estar modificando, pues, hagan mejoras. Incluyan más mapas, no sé si inéditos. A lo mejor no tantos remakes porque no da la sensación. Hasta ahorita no he jugado la campaña, pero ni los zombies todavía. Por eso es parcial mi comentario. Pero no siento como mucha diferencia. La única diferencia que yo siento es que los 120 cuadros van muy estables. Mucho más estables que en Modern Warfare 2. Y que el movimiento del juego es mucho más rápido. Muy parecido a lo que yo he visto en gameplays del Modern Warfare 1, tal vez. O Warzone 1, de ese estilo, hagan de cuenta. Siento que uno es más ágil al moverse. La manera de disparar mientras te deslizas. Ya podemos hacer slide cancel. Eso ya funciona. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esa aceleración. Es algo que me gusta. Pero de ahí en fuera es la única diferencia. Realmente como que el estilo es muy parecido. Si no es que exactamente lo mismo. Totalmente DLC. Entonces, esa es mi impresión. Hasta ahorita llevo muy poco tiempo de realmente estarlo jugando. Ahorita lo que estoy haciendo es por lo menos irme leveleando un sniper. Y ahorita ni siquiera me acuerdo cuál es este. Pero bueno, un sniper y por ahí un arma. Este, una automática. Pero bueno. Este, listo amigos. Ahorita, hoy decidí hacer este video como, tipo comentándolo un poquito. No es live. Ahorita no he hecho lives. Pero bueno, para que se dé una idea más o menos cómo se está viendo con nuestra consola Xbox Series S. También por ahí me preguntaban eso. Que si valía la pena comprarlo. Pues la verdad es que yo lo compré porque a mí me divierte mucho multijugador. Ese es mi estilo de juego. Realmente ni siquiera juego tanto a Warzone. Y para mí, pues... Y obviamente para el canal, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Ahora, si yo no... Si a lo mejor tú no haces contenido para YouTube o no eres tan fan. La verdad es que si tú eres más casual. Todavía no te recomiendo comprarlo. El juego. Probablemente pues no te estás perdiendo de nada. Es muy poco lo que te estás perdiendo. Modern Warfare 2 está muchísimo más aceptable todavía. Espérate un rato. No sé si con el tema de Microsoft después vayan a hacer algún tipo de integración con Game Pass. Lo dudo por el momento. Pero ya saben que luego Microsoft nos da muchas sorpresas. Pero no lo compres si no eres tan fan o no te encanta multijugador. No te pierdes de mucho. Yo creo que aguántate. O inclusive... Creo que hay otros juegos que de momento podrías probar si eres... No sé. Si te gusta mucho Game Pass pues tenemos bastantes releases o lanzamientos de primera mano que... O digamos de First Day que nos está dando Game Pass. Entonces aprovecha. Aprovecha mejor si tienes Game Pass a utilizar los juegos que ahí tienes. Y quizá... No sé si después de toda esta mala prensa que ha habido para el juego. Hagan algún descuento o nos incluyan algo más. Cómpralo más tarde. Cuando ya tenga más mapas. Quizá un poquito más de actualización. Ay por cierto esto que me está pasando me pasa muy seguido. Yo no hice nada. Pero de la nada se pone como la barra de armas. Como si yo quisiera cambiar. Y eso traba. No sé si nos pasa a todo mundo. Pero bueno. Este... Pero bueno. Mi recomendación es que si no eres tan... Si eres más casual todavía no lo compres. Espérate un poco más. Y ya después bueno. Lo vas considerando. Pero no te pierdes de nada. Listo amigos. Esto era una especie de video charla. Un poquito. Un charla yo hablando solo. No suelo comentarlos. A veces solo subo el video y ya está. Pero bueno. Hasta aquí me quedo. Ya se acabó el video. Ya no sé qué más decir. Este video sigo grabando. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao. 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 Chao.